Buenas tardes, buenos días, buenas noches, yo soy Romaderos Mágicos, un solo a la gente de Pedras Negras y a la gente que trabaja en Coppel, ¿no? Un saludo a ellos en específico, eso se llama tu forma. Mide todo desde la ventana del avión, recibo tu nombre hacia alguna dirección, sé que duermo poco pero ahora estoy mejor, y si no te encuentro me voy a sentir peor, ¿cómo no ponerme tan feliz por ese día? Las cosas que pasan solo una vez en la vida, mirando a tu cara y tus ojitos todavía, me pregunto si esto es la realidad. Bendito el cielo, María, tu forma, bonita la hora que te conocí, no tengas miedo de quedarte sola, porque te aseguro que pensaré en ti. Bendito el cielo, María, tu forma, bonita la hora que te conocí, no tengas miedo de quedarte sola, pues estoy seguro que pensaré en ti. Me siento un poco raro en cada situación, nunca había sentido todas estas emociones, algo en la mente que se pasa al corazón. No se traduce con cartas, no se traduce con cartas, regalos y flores, ¿cómo no ponerme tan feliz por ese día? Las cosas que pasan solo una vez en la vida, mirando a tu cara y tus ojitos todavía, me pregunto si esto es la realidad. Bendito el cielo, María, tu forma, bonita la hora que te conocí, no tengas miedo de quedarte sola, porque te aseguro que pensaré en ti. Bendito el cielo, María, tu forma, María, tu forma, bonita la hora que te conocí, no tengas miedo de quedarte sola, porque te aseguro que pensaré en ti. Que pensaré en ti, que pensaré en ti, que pensaré en ti, que pensaré en ti, seguro que pensaré en ti. La canción que sigue, se llama Fuimos, según Spotify es un clásico del 2010, pero no fue el 2010, entonces me saca de trip. Esto va a dedicar a la gente que sigue apoyando al Santos Laguna, aunque sigan perdiendo todos sus partidos como yo. Tenemos fe, ¿no? Santos campeón de algún día. A medida que estás bien, te puedo ver en tus ojos todas esas cicatrices que no pueden ver nosotros. Tanto tiempo recorrido, caminando por allá, y los días que pasamos, ambos hasta Navidad. Pero ahora ya no estamos juntos, la verdad nunca lo estuvimos. Fue una idea que nos hicimos, espero que estemos mejor así. Nunca vimos nadie, nunca vimos nadie, nunca vimos nadie. Nunca vimos nada Te veo caminando por la calle por un lado Siempre los ojos abiertos recordando el pasado Y el viento en la cara de la gente que nos pasa Hoy el cielo es tan extraño como el frente de tu casa Pero ahora ya no estamos juntos La verdad nunca lo detuvimos Con la idea que nos hicimos Espero que estemos mejor Así Que nada escucho más leer Nunca fuimos nada Nunca fuimos nada Nunca fuimos nada Nunca fuimos nada Le recuerdo que aún me alcanzan a ir a las shows de mi gira Vamos a estar en Texcoco, en Pachuca, en Puebla y en Tlaxcala Posiblemente ya pasó una fecha de esas Pero si no, ahí te veo La canción que sigue se llama El Rayo Vallecano Así es, se le dice al equipo El Rayo Vallecano Del Barrio Vallecas de Madrid Un equipo que igual que el Santos no gana Pero lo quiero mucho Esta canción va dedicada A... A Cetangana Cuando rapeaba Solía ser mejor cuando el tiempo se paraba Las tardes de color iluminaban la entrada De la casa del vecino que siempre te molestaba Hasta que un día vacía se encontraba Esa sala y me recuerda La luz de tu cuarto Postera en la puerta Y un peluche de Sanrio Aquellos discos del hincho y el cuadro Con la playera blanca del Rayo Vallecano El valor de todo va subiendo a cada instante ¿Cómo es que le haces para no vivir en el antes? Después de que despistas con sonrisas lo que haces El mundo no es tan triste cuando me miras mirarte Cuando me miras mirarte Cuando me miras mirarte Sudadera, color crema, tonos verdes y un gran Rex Una escena en tu cajuela ¿Cómo es que le haces para no vivir en el antes? Después de que despistas con sonrisas lo que haces El mundo no es tan triste cuando me miras mirarte Cuando me miras mirarte Cuando me miras mirarte ¿Cómo es que le haces para no vivir en el antes? Es la última Esto se llama Se llama Aprendiz Dios Plan Gracias por invitarme a otra gente que está aquí Un saludo a Aquí le mandaremos un saludo A Armandito Manzanero, ¿no? Un icono Creo que a mi generación no le tocó tanto Pero es un icono, ¿no? Shout out Hoy te quiero escuchar Dime cómo te fue Quiero salirme aquí Y saber cómo se ve Desde tu vista quiero comprender Cómo el mundo tiene que entender Desde tu boca quiero saber Que la vida tiene que saber Ya me cansé de saber Ya me cansé de saber de mí Quiero saber más de ti Ya me cansé de seguir así Quiero ser tu aprendiz Quiero ver cuando te bailan Lo que todos los demás piensan de ti Quiero ver cuando te cagas Quiero saber cómo estás Y te levantes pa' seguir bailando así Y si tienes que llorar Quiero alivierte y luego mandarte a dormir Quiero ver cuando te bailan Lo que todos los demás piensan de ti Quiero saber cómo estás Quiero saber cómo estás Quiero saber cómo fue Quiero imaginar Quiero ver todo lo que quieres Saber todo lo que ves Despertar cuando te duermes Y levantarte al caer Ya me cansé de saber de mí Quiero saber más de ti Ya me cansé de seguir así Quiero ser tu aprendiz Quiero ver cuando te bailan Lo que todos los demás piensan de ti Quiero ver cuando te cagas Y te levantes pa' seguir bailando así Y si tienes que llorar Quiero alivierte y luego mandarte a dormir Quiero ver cuando te bailan Lo que todos los demás piensan de ti Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh